¿Juráis por vuestra palabra de honor decir la verdad en lo que fuertes preguntar? Lo primero que dijeron los miembros del Comité de Meduría en sus conclusiones es que de los 999 millones de dólares, 605 fueron trasladados a FOPROMID. Lo que hemos observado hasta ahorita es que los movimientos que hizo Hacienda es para trasladar recursos a FOPROMID y posiblemente dentro de FOPROMID es que se trasladaron los recursos a otros ministerios. Dicen que su función como comité es observar el correcto uso del dinero público y resaltan que hay instituciones de gobierno que no le facilitan su trabajo. Nos referimos al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Turismo. Los diputados que conforman la oposición en esta Asamblea Legislativa aseguran que el tiempo les ha dado la razón. Y dicen que esto es solo la punta del iceberg. Y esto lo que está marcando es reiteradamente un reto a la transparencia, una afrenta a la rendición de cuentas. Únicamente las instituciones como la Corte de Cuentas, la Fiscalía, las que pueden determinar. Los diputados de oposición han querido hacer ver que se están cometiendo ilegalidades, pero realmente pues ellos, como dicen, ellos no pueden emitir una opinión sobre eso. Los miembros del Comité de Veeduría aseguran que aún falta más por investigar. William Aguilar, Telenoticia 21.